Lo breve de que me he fijado yo, de que muchos dicen nosotros somos los verdaderos pactantes, nosotros somos los que tenemos el verdadero pacto. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice? Muchos de los que dicen que ellos son los verdaderos pactantes, protestantes pactantes, son porque se creen que son los descendientes espirituales de los reformadores escoceses, que ellos fueron los que se les conoce como los pactantes. Pero, ¿en realidad ellos son los pactantes? ¿O qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Bueno, vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios en Mateo 26, 28, dice, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, de los pecados. Entonces, aquí está lo que estamos viendo, es de que Jesús nos está diciendo de que aquellos que están tomando parte de la Santa Cena son los pactantes, porque somos los que estamos confirmando el pacto, así como Abraham confirmó el pacto en el Nuevo Testamento, estando ahí ya se durmió, no tuvo que hacer nada, el Señor es el que hizo todo, así en el Nuevo Testamento. Aquellos que somos parte del pacto, aquellos que somos los pactantes con Dios, somos los que estamos tomando Santa Cena. Ya lo mismo dice también, los evangelios sinópticos, como sabemos, en Juan no se dice nada acerca de la Santa Cena, pero los sinópticos sí, y dice, los textos paralelos son Marcos 14, 24, como lo podemos ver aquí, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Una vez más, es bien paralelo a lo que le dicen, para remisión de los pecados. Y dice en Lucas 22, 20, de igual manera, después que hubo senado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces estamos viendo aquí, como, como, quienes son los que en realidad son los pactantes, según las palabras de Dios. Entonces, no según lo que pasó en el siglo XVI, no según lo que pasó en Escocia, sino lo que pasa ahora, y lo que ha pasado siempre en la iglesia. Y sigue, Pablo, con esto, asimismo tomó también la copa después de haber senado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer estas todas las veces que la vieres en memoria de mí. Una vez más, ¿quiénes son los pactantes? Aquellos que toman la Santa Cena. Y aquí está la cosa de que, el problema es este, de que se ha hecho como un cristianismo de primera, segunda y tercera categoría. Y muchos de estos, de que dicen que son pactantes, ellos dicen, nosotros somos de la reforma, somos verdaderos, somos los que tenemos esa fe reformada del siglo XVI, somos los originales. Momento, no es eso. La original es aquel que está tomando la Santa Cena, confirmando, o haciendo un memorial, como Bautista, que creo que eso es lo que representa, está haciendo un memorial del pacto. Y por lo tanto, yo soy parte de ese pacto. Entonces, yo estoy pactando con el Señor Jesús. Esa es el verdadero pactar que la Biblia cuenta. Bien, yo me imagino en el cielo cuando lleguemos y nos dicen, bueno, eso es pactante de los de Escocia o los que siguieron esa tradición. Ellos no nos van a preguntar eso. Lo que nos van a preguntar es esto. Tomaste Santa Cena, lo hiciste dignamente, como dice también en 1 Corintios capítulo 11. Y sigue, y sigue en 2 Corintios 3, 6, donde dice, al cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu verifica. Y sabemos todos que lo que está diciendo ahí es la letra de la ley, que mata. Pero somos ministros de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto comenzó con Jesús. No comenzó en el siglo XVI. Y una vez más, de nuevo, entran en Hebreos 8, 8, porque reprendiéndolo, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y aquí está remontándose a Jeremías 31, 31. Entonces, ¿quién es el nuevo Israel? Y aquí es donde entra otra cosa, ¿verdad? ¿Quién es ese Israel? ¿Quién es esa casa de Israel y la casa de Judá? ¿Quiénes son ahora? 8, 13. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, del 15. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajado el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, que todo lo que hemos recibido, la herencia eterna, son pactantes. No solamente un número específico de personas que creen ciertas cosas que tomaron lugar o doctrinas que tomaron lugar o tomaron forma en el siglo XVI. No, una vez más ya se los leo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones. Y todos hemos recibido la transgresión. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús, hemos recibido la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y por qué? Porque hay un pacto con nosotros. Y finalmente Hebreos 12.24 A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que yo les invito a todos ustedes a regocijarse. Porque nuestra fe no está basada en que somos pactantes porque en algún siglo atrás, atrás, cuatro o cinco siglos atrás, hubo una nación en el norte de Europa, específicamente en el norte de Inglaterra, de Gran Bretaña, de la isla, la isla principal de Gran Bretaña, porque también está Irlanda, al norte de Inglaterra. Solo porque ellos se han apoderado de ese término que son pactantes. No quiere decir de que nosotros el resto somos no pactantes, sino que nosotros tenemos también, nosotros somos los pactantes. Todo aquel que toma parte de la Santa Cena, que está haciendo un memorial con respecto a lo que el Señor hizo, como leímos en los evangelios, en los evangelios sinópticos, somos pactantes. Es más, todos aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras transgresiones, somos parte de ese pacto. Así que, yo creo que hay falta de madurez de parte de algunos cristianos que quizás porque se identifican mucho con la reforma, en este caso la reforma escocesa, y enfatizan de que ellos son los pactantes de verdad. Momento, todos somos pactantes. Aquí todos los que hemos recibido al Señor Jesús, todos los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en el Señor Jesús, somos parte de un nuevo pacto, y ese nuevo pacto nos hace libres de nuestros pecados. No nos hace mejor que los demás, no nos hace verdaderos protestantes, no. Lo que nos hace es verdaderos hijos de Dios, verdadero pueblo de Dios, como está prometido en Jeremías 31, como vimos atrás. Así que yo les invito a que si esto le ha ayudado, que me dé un like, que se suscribe a este canal, y que comparte este video para que otros también, que son parte de este pacto, se regocijen y vean con las escrituras que ellos son también parte del pacto, y por ese pacto hemos recibido perdón de los pecados, y por lo tanto tenemos una heredad con Cristo en la eternidad. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.